yo soy tp y este es el tp tv y sean muy bienvenidos a más un vídeo pues diferentemente de los otros vídeos que las personas que me acompañan están acostumbradas pues yo te explico brevemente de qué van a ser estos vídeos pues yo voy a hacer un diario así que todos los días voy a intentar hacer un vídeo yo utilizo una aplicación que es muy buena que se llama Duolingo la aplicación están viendo pues que tienen muchos temas que tú puedes utilizar que tú puedes hacer en plan de pues tienes tema de como por ejemplo cocina pues temas objetos y cosas de este tipo que nos tardan mucho por ejemplo tú puedes hacer como 5 minutos o 10 15 hasta 20 minutos por días también jugando juegos que me que me gustan que me gustan mucho por ejemplo y para que estoy jugando online ahora tú sientes en la cuarentena y stefani jodida vale por supuesto esta es mi compañera de piso y stefani que tú estás haciendo tortillas de batatas española además de no sé de los vídeos los juegos también tú puedes hacer deporte que vamos a estar haciendo deporte casi todos los días en esta cuarentena este mi compañera de piso lea que yo soy una gran deportiva de naturaleza y que voy a enseñar a chau cómo se hace el deporte ya está miente un poquito pero 30 minutos de deporte casi pues que no hace falta pero que sí a ver no hace falta perder 30 minutos dentro del día pero sí que es bueno para para hacer alguna cosa y también mantener la salud pues ya me he duchado ya y como han visto también pues todos los días a las 8 de la noche muchas personas aquí en españa también creo en italia pero aquí en españa que vamos a las ventanas y aplaudimos a todo puesto de las personas que están trabajando intentando ayudar con la con la situación del coronavirus y yo no sé cómo va a ser estos vídeos pero como he dicho en el principio tengo las ganas de ser en plan documental de cómo está haciendo mis días y lo que estoy haciendo y también intentar a ver si las personas que están mirando y viendo se animan a hacer algunas otras cosas es quédate en casa y te veo mañana